Hola a todos, en esta ocasión ya que podemos empezar a registrarnos para la promoción vertical y próximamente a la horizontal vamos a ver cómo se registra uno en la ventanilla única de Proyecto Venus y aquí hay un tutorial que se los voy a poner dentro de este mismo video para que ustedes puedan ver entonces esto sería lo que vamos a hacer ahora para acceder a la ventanilla única de Servicios es necesario ingresar al enlace correspondiente una vez que ya estamos ubicados en esta pantalla vamos a poder tener acceso a navegación en el sistema crear un usuario nuevo, recuperar la contraseña o hacer un cambio de contraseña en esta parte vamos a encontrar enlaces, está el de recuperar contraseña, cambiar contraseña y crear usuario nosotros vamos a seleccionar en esta parte crear usuario, vamos a seleccionar primero el enlace cuando ya se encuentre cargada esta pantalla vamos a introducir los datos del usuario nuevo que es la CUR con su formato totalmente correcto vamos a dar clic en el botón de validar ahora nos va a pedir un correo electrónico, vamos a ingresar una cuenta personal y vamos a dar clic en el botón de guardar nos aparecerá una ventana mencionándonos el tiempo que demorará el sistema en validar la autenticidad de la CURP ante Renapo así como la comprobación del correo electrónico revisando que no esté vinculado a otro docente ya transcurrido este tiempo vamos a visualizar esta pequeña ventana color verde donde nos va a decir que nuestra CUR ha sido registrada como correcta y nos va a pedir que ingresemos a la siguiente ruta es de suma importancia tener en cuenta que se ha creado una cuenta ya en este sistema pero se requiere recuperar una contraseña de acceso para realizarlo regresaremos a la página de inicio del proyecto Venus y ubicados aquí vamos a seleccionar la opción recuperar contraseña cuando nos encontremos en esta pantalla vamos a ingresar la CURP y vamos a dar clic en el botón de buscar nos va a aparecer este otro apartado ahora vamos a seleccionar el correo donde recibiremos nuestra contraseña vamos a dar clic en este recuadro y vamos a dar clic en el botón de enviar nos va a aparecer esta ventana de que ya fue enviado vamos a dar clic en el botón de aceptar una vez que tengamos la contraseña correspondiente vamos a ingresar la CURP con la que nos registramos vamos a ingresar la contraseña que nos llegó por correo electrónico y vamos a seleccionar la entidad y vamos a dar clic en el botón de iniciar en caso de haber ingresado correctamente todos los datos seremos direccionados a esta pantalla vamos a poder visualizar el nombre del usuario completo y de este lado vamos a encontrar el botón de cerrar sesión activa ahora vamos a hacer un cambio de contraseña y para esto va a ser necesario cerrar sesión activa vamos a dar clic en este botón ubicados aquí vamos a dar clic en el botón de cambiar contraseña vamos a seleccionar el enlace vamos a ingresar la CURP que hemos registrado previamente ingresaremos la contraseña actual ahora ingresaremos la contraseña nueva la confirmaremos y ahora vamos a dar clic en el botón de modificar nos aparecerá esta ventana de que el cambio de contraseña ha sido correcto y vamos a dar un clic en el botón de aceptar podremos corroborar que sea correcto vamos a salir de esta parte para ingresar nuevamente al sistema Venus vamos a ingresar nuestra CURP vamos a seleccionar la entidad y vamos a dar clic en el botón de iniciar y como vemos todos los cambios han sido correctos y hasta aquí esto sería todo y podremos cerrar sesión ¡Gracias! ¡Gracias!